Muy bien, pues eso es, básicamente. Gracias. Gracias, buenos días. Preguntarle a la presidenta, ya ayer, después de la conferencia, se confirmó este caso de la nueva variante. ¿Cuál sería el mensaje a los mexicanos? Y preguntarle si se tiene previsto acelerar la vacunación, si ya se tiene alguna fecha de aplicar la dosis de refuerzo. Bueno, en efecto se comprobó de que una persona tiene un contagio de esta nueva variante. Sabíamos que esto iba a suceder porque se ha detectado esta nueva variante en varios países, en Canadá, en América del Norte. Luego Estados Unidos y ahora en nuestro país, y como en 40 países más. Es interesante que se conozca de que hasta ahora no se ha demostrado que sea una variante más agresiva que las anteriores. La misma doctora que detectó esta variante en Sudáfrica informó de que son efectos leves. Sin embargo, cuando notifican de Sudáfrica a la Organización Mundial de la Salud, hacen un reporte en la OMS de que era una variante, tienen un término, de preocupación. Y eso se interpretó de que era una variante muy peligrosa y cundió, ahora sí que el pánico en todas las... y hubo bastante sensacionalismo. La gente se asustó y además también se afectó. La economía, se afectaron las monedas, hubo depreciación de monedas, nerviosismo en el mercado financiero, hubo un efecto así en el mundo. Hasta ahora, no hay pruebas de que sea peligrosa la nueva variante. No ha habido hasta ahora informes de más fallecidos, que es lo que preocupa y ocupa, afortunadamente. Entonces, decirle a la población que estamos pendientes, que estamos atentos y que hasta ahora no hemos tenido un repunte en la pandemia en nuestro país. Sin embargo, vamos a reforzar la vacunación, porque eso es lo que está demostrado que ayuda, porque en el sensacionalismo, la propaganda o publicidad alarmista, se llegó a decir de que había la posibilidad de que no funcionara la vacunación ante la nueva variante. Volaron no sólo aquí, en nuestro país, a nivel mundial, los medios más famosos. De todas maneras, vamos a vacunar, porque sí, eso es lo que nos protege. Eso sí está demostrado. Científicamente. Entonces, tenemos que seguir vacunando a rezagados, a los jóvenes y a los adultos mayores. Vacunas de refuerzo. Y para contestar la pregunta, es muy probable que comencemos con la vacuna de refuerzo para adultos mayores a partir del martes próximo. todo esto por el invierno. Porque siempre, con pandemia o sin pandemia, en el invierno la gente mayor padece más en el invierno. Todos, pero los adultos mayores son más afectados en el invierno. Eso es sabido. Entonces, vamos a iniciar la vacuna de refuerzo el martes próximo para adultos mayores de 65 años. o sea, que aquí de los que están. Sí, sí, este, sí estamos aquí. Levantamos la mano. Este, en general, pero tenemos una reunión porque ya la Secretaría de Salud elaboró un plan, están trabajando en eso, doctor Alcocer, doctor Hugo López-Catel. Tenemos una reunión el lunes ya para la definición del plan y el martes que es dedicado a la salud, aunque vamos a estar en Guadalajara, ahí se va a dar a conocer. ¿No se sabe si para todas las vacunas o para determinadas vacunas? Para todas. Todas. Todas las vacunas. Más de 65. Todas las vacunas. Este, solo vamos a guardar la Pfizer para los jóvenes porque es la que están recomendando y el resto de vacunas en general, empezando por los adultos mayores. Ya, presidente, y en otro tema preguntarle, se informó que se va a entregar la 시d que se va Gracias.